Hola, ¿cómo están? Soy Yadira Jiménez y esto es Fomi Hecho Art. Y miren, el día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar esta ternurita de cebrita absolutamente hermosa. Les voy a mostrar cada uno de los pasos para elaborarla. Es para la decoración de un hermoso baby chowen y está acompañada de otro montón de animalitos que son en la misma temática de Safari, que de hecho es la más buscada por todas las mamás. Así que quédense durante este video tutorial para que aprendan juntos a realizar esta hermosura de cebrita. Para empezar vamos a tener los moldes previamente recortados y los moldes se los dejo en la cajita de descripción. Vamos a tomar acrílico negro y un trapito para darle sombra a todas las piezas blancas por todo el contorno y una sombra que nos quede muy delgada. En la parte de las orejitas rosadas lo vamos a sombrar con un tono un poquito más fuerte al color original del Fomi. Sombreamos con el trapito o si prefieren con un pincel de cerda en la técnica de brocha seca. Si no tienen, opten por el trapito que da muy buen resultado. Después de esto vamos a tomar un pincel angular pequeño y vamos a utilizar en este caso un color gris. Si no tienen pueden mezclar blanco con negro y van a hacer con técnica de flotado toda la parte que viene siendo la demarcación de los brazos, de las piernas y las respectivas como coyunturas que hay en las piernitas ya que está sentado. Vamos luego a tomar un acrílico gris más clarito y vamos a enmarcar toda la parte de los ojos que como ven ya previamente la traigo sombreada con dos capas de acrílico blanco. Recuerden que deben dejar secar entre cada una de las capas. Después van a sombrear muy bien la parte de abajo de las piernitas también con el mismo color gris claro como a un lado del gris más oscuro y esto es para darle como sombra y mayor profundidad. Tomamos lo que es la trompita y con el mismo angular y el color gris vamos a enmarcar lo que son como las fositas nasales o las naricitas y vamos a marcarle la boquita. Tomamos luego un delineador y vamos a marcar con acrílico rojo lo que vendría siendo la lengua de nuestra hermosa cebrita. Vamos luego a tomar el mismo pincelito y vamos a marcar los hoyitos en la parte de adentro o la naricita con el mismo color gris que venimos utilizando. Como ven en este proyecto estamos utilizando muchísimo la técnica de brotado. Vamos a tomar un pincel angular más grande, vamos a hacer la técnica que ya recuerdan que es humedecer el pincel, descargar un poco el exceso de agua, cargar con la pintura y van a paletear o a descargar sobre otra superficie para quitar el excedente de pintura. Luego vamos a proceder a los ojitos a realizar la formita redondeada, pueden guiarse en este video para que la hagan de la misma manera y van a dejar secar entre cada capa. Luego con un delineador negro y acrílico vamos a hacer todo lo que es la parte como de la pupila de nuestra cebrita y yo les recomiendo primero hacer como la marca del contorno, la rellenan y luego van a mirar que les quede absolutamente del mismo tamaño y van a corregir lo que haya que corregir. Van a tomar su pintura negra, un pincel liner, en este caso es uno de cerda larga y vamos a hacer todo el contorno del ojito por todo el borde y para que les quede derecho yo les recomiendo que contengan la respiración mientras hacen este paso y así no les va a quedar como una carnetera ahí toda torcida. Van a hacerle las pestañitas de la parte de abajo y luego en la parte de arriba le van a hacer unas tres o cuatro pestañitas y de la misma manera y con el mismo color le hacen lo que vienen siendo las cejitas. Van a tomar luego un lápiz o un portaminas que tenga un grafito muy suave y van a marcar lo que vienen siendo como las manchas características de las cebras, van a procurar hacerlo como en la misma medida en ambos lados y si ustedes quieren pues de una vez la pueden hacer con la pintura simplemente les recomiendo las dibujen para que les queden más simétricas y luego van a tomar después de que ustedes la hayan dibujado de la misma manera en ambos lados un pincel delineador y pintura acrílica negra y van a empezar a llenar todas estas manchitas. Primero van a contornear, van a hacer todo el contorno y el bordito para que no les quede torcido ni se terminen saliendo por todos lados y van luego a llenarlas de acuerdo a cada manchita y de esta manera es como queda todas las manchitas y miren las sombritas con gris como les dan otro toque. Acá si les voy a tener que pedir muchas muchas disculpas porque no sé que pasó con mi cámara de verdad no encontré el video no sé que pasó no aparece la parte en la cual termino de unir las partes pero lo importante es que está todo el proceso de lo que acabamos de hacer. Como ven la puse en el fondo un foamy en color negro y lo recorte a unos dos milímetros de la parte blanca simplemente para darle ahí un bordito más bonito. Lo que hice fue unir cada una de las piezas me guié por el molde el mismo que les dejo en la descripción pegué lo que son las paticas, la cola y las orejas y no tiene pues como mayor ciencia. Luego le apliqué brillo para protegerlo en la parte de los ojos y de las manchitas les voy a dejar listado el nombre del que yo utilizo que me ha dado muy buen resultado. Y de esta manera entonces es como queda finalmente terminada nuestra hermosa cebra baby. Este es un proyecto pensado para un baby shower. Puede ser un recordatorio para las personas que asistan a este bonito evento o pueden dejarlo luego para la decoración de las habitaciones de sus hermosos niños. Si ustedes desean le pueden poner más técnicas. Y como ven acá tenemos un hermoso leoncito también realizado en foamy hecho arte. Este va acompañado de las hebre, va acompañado de otros animalitos que vamos a ver acá más adelante. Están todos pensados para esas hermosas ocasiones en la celebración de los baby showers de los niños. Como ven tenemos también acá un hermoso hipopótamo súper tierno con ahí con sus picardías y su diente súper pícaro. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo si quieren aprender a realizar alguno de estos otros animalitos. Suscríbanse muy juiciosos en el canal. Recuerden que necesitamos mucho que se suscriban, que activen la campanita y muy importante también que ustedes empiecen a compartir los videos para que muchísimas personas más conozcan el trabajo, para que más personas aprendan y se unan a la comunidad del foamy. Y aparte de eso pues para que sean muchísimas más las mamás que tengan la oportunidad de aprender cómo es que van a decorar las habitaciones de esos hermosos pequeñines. Acá están entonces los cuatro reunidos para que ustedes miren cómo quedó el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que hayan aprendido y nos vemos en un próximo video subtutorial. Me voy y los dejo juiciosos suscribiéndose. Bye bye. ¡Gracias!